En este vídeo les voy a explicar cómo ustedes pueden guardar audios de WhatsApp directamente dentro de su iPhone sin ningún tipo de aplicación ya que cuando nosotros ingresamos dentro de alguna conversación en WhatsApp y vamos a intentar guardar el audio y mantenemos sostenido no hay posibilidad de hacerlo, así que preste mucha atención porque le voy a explicar el procedimiento para que usted pueda hacerlo para hacerlo usted lo que va a hacer es mantener sostenido aquí, después le va a dar clic o va a tocar encima en donde dice reenviar y aquí una vez usted le ha dado el botón reenviar, si usted le toca aquí en el botón de compartir, lo que va a hacer es enviárselo a otra persona pero el procedimiento correcto es darle aquí en el botón de abajo de compartir, después le va a dar clic aquí en donde dice guardar en archivos le va a dar en guardar, una vez guardado se va a ir a la aplicación de archivos, le va a dar en descargas y aquí está el audio que ustedes acabaron de guardar directamente desde WhatsApp, voy a darle play para que ustedes vean que quedó correctamente Hola en este vídeo les voy a explicar a cómo, listo, como pudieron bien, como pudieron observar el audio ya quedó guardado de forma correcta así que ese es el procedimiento que usted puede utilizar para guardar audios directamente de WhatsApp en su dispositivo iPhone si el vídeo les gustó, suscríbanse al canal, déjenme un comentario, déjenme también su like y nos vemos hasta una próxima ocasión